Bienvenido a este pequeño video acerca de Apocalipsis, un mensaje de esperanza. En los videos anteriores, te hemos motivado para que usted pueda leer el libro de Apocalipsis, sobre todo pedir la dirección de Dios y encontrar las grandes verdades que hay en el libro de Apocalipsis. Y hoy quiero presentarles a ustedes lo que encontramos ahí, lo que hay en el libro de Apocalipsis. Y no solamente hay bestias, cuernos, truenos, relámpagos, armagedón, oscuridad, tinieblas, caballos, etc. Encontramos, mire, lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Siete preciosas bienaventuranzas. Siete bienaventuranzas, siete bendiciones en el libro de Apocalipsis. ¿Quiere descubrirlo? ¿Quiere descubrirlo junto con su servidor? Pues quédese, quédese un momentito, en unos minutos lo vamos a leer. Muy bien, y usted pueda compartir este video también. Suscríbase al canal y pueda compartir para que otros puedan saber del libro de Apocalipsis. Y esto pueda evangelizarse y pueda extenderse a todos los rincones del mundo. La palabra de Dios tiene que extenderse, así como otros videos se hacen virales, que no tienen nada que ver con la salvación ni con la palabra del Señor. Sin embargo, pues la gente lo hace viral. Pero los que creemos en la Biblia y tú eres parte, eres creyente en la palabra de Dios, comparte entonces este video y suscríbete al canal. Muy bien, entonces vamos a ver las siete, siete hermosas aventuranzas en el libro de Apocalipsis. Encontramos la primera, capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Primera bienaventuranza. Bienaventurado los que leen. Bienaventurado los que escuchan. Bienaventurado los que están leyendo, están escuchando, están guardando las palabras de este libro. Bienaventurados quiere decir dichosos, gozosos. Eso es lo que quiere decir. Felices. Entonces, bueno, encontramos allí una bienaventuranza. La número dos la encontramos en el libro de Apocalipsis 14, versículo 13. Dice así, 13, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurado los que mueren de aquí en adelante. Desde que Cristo ganó la victoria. Desde que Cristo encontró, nos dio la salvación. Que Cristo, entonces, nos garantizó la salvación. Y ahora usted acepta esa salvación bienaventurado, dice Cristo de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque está la seguridad de la resurrección en Cristo Jesús. Bienaventurado aquel que muere en Cristo. Miren, no estamos exentos de que podamos morir en cualquier rato. En cuanto menos lo pensemos, la muerte puede llegar. Pero la diferencia es que tú puedas estar, y tú y yo podamos estar preparados y bienaventurados. Porque los hijos de Dios que mueren, para el Señor es ganancia. Lo que nosotros lo vemos como pérdida para el cielo, lo ve como una ganancia. Porque inmediatamente cuando ellos abran sus ojos, lo único que verán es viniendo al Señor Jesús con gran poder y gloria. Así que la bienaventuranza número dos, bienaventurados los que mueren en Cristo. Prepárate, porque la muerte va a llegar en cualquier momento. Tarde o temprano vamos a morir. Nadie, nadie se escapa de este asunto. Pero la diferencia es creer en Cristo. Muy bien, vamos a ver el capítulo 16, versículo 15. Dice el texto 16, capítulo 16, versículo 15. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventuranza número tres. Bienaventurado aquel que vela, aquel que decide. He aquel que está listo para aceptar la justicia de Cristo y no la justicia nuestra. Porque la nuestra no sirve para nada. Somos como trapos sucios delante del Señor. Sin embargo, la justicia de Cristo es lo que nos limpia. Y bienaventurado el que está dispuesto a recibir la justicia. El que vela, el que recibe, el que decide decir mis ropas no sirven. Quiero la justicia de Cristo. Que Cristo me envuelva con su justicia. Y siempre está velando y siempre está cuidando de que Cristo lo cubra con su justicia. Bienaventurado. Bienaventuranza número cuatro. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 9, dice. Y el ángel me dijo, Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas palabras son de Dios. Bienaventuranza número cuatro. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Cuando tú recibes una invitación a una boda, vas feliz, contento, porque tú llevas una invitación del anfitrión. Pero este es mucho más que un anfitrión común y corriente. Esto es la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado. Si tú has recibido la invitación, guardas la invitación y aceptas la invitación. Una cosa es recibirla y otra cosa es aceptar la invitación y prepararme para ir a esa invitación. Porque muchos pueden recibir una invitación para una boda, pero otra cosa es que vayan y se preparen para ir. Porque el que se prepara para ir con una boda, inmediatamente recibe la invitación, empieza a prepararse, empieza a ver qué ropa va a llevar, qué ropa va a vestir. Las damas comienzan a prepararse en qué estética va a ir, qué se va a arreglar. Bueno, entonces este momento recibe la invitación del Señor y prepárate para ir al reino de los cielos. Bienaventurado. Bienaventuranza número 5, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Qué hermosa bienaventuranza número 5. Los que, dice aquí, los que tienen parte en la primera resurrección es cuando Cristo venga por segunda vez. Son aquellos donde dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4.16. Oirán su voz, entonces se levantarán y verán a Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán. Bienaventurados los que tendrán parte en la primera resurrección. La segunda no cuenta, no vale, no sirve, porque es para muerte, para perdición eterna. Así que prepárate para estar listo para la primera resurrección. Y como me preparo, pastor, acepta a Jesucristo ahora que estás vivo, ahora que tienes la oportunidad, ahora que tienes la conciencia, porque muerto ya se acabó. Porque el muerto nada sabe. Entonces, bienaventurados entonces serán aquellos que resucitan en la primera resurrección. ¿Estás preparado? Ojalá que tú estemos listos y la muerte llega, estemos preparados, listos para que en la primera resurrección podamos levantarnos. Dice el Señor, bienaventurados, dichosos. ¿Por qué? Porque todos vamos a la tumba, allá al panteón. Todos, allá no hay diferencia. Todos, todos vamos para allá. Nadie va al cielo, nadie va al infierno, nadie. Todos vamos al panteón, nos convertimos en polvo. La única diferencia es que creemos en Cristo, resucitaremos en la primera resurrección. Entonces, esa es una de las bienaventuras. Bienaventurados en número 6, Apocalipsis 22, 7. Dice así, He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda, ¿qué cosa? Las palabras del Señor. De este libro, no solo del libro de Apocalipsis, de toda la palabra del Señor. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Así que, tenemos que guardar no solo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, palabras del Señor. No se ha cambiado y no hay cambio alguno. Al contrario, el Señor reafirma su palabra. Así que, bienaventurados es aquel que decide guardar, que no le está cuestionando, que no está argumentando, que no le está poniendo, que no le está quitando, porque aquel que lo quita o lo añade, maldito será, dice, y le quitaré su nombre del libro de la vida. Así que, bienaventurados, si tú decides guardar lo que dice la palabra del Señor. No lo que dicen las teorías, las otras interpretaciones en contra de la palabra del Señor. Por eso, es bienaventurado aquel que decide guardar totalmente la palabra del Señor. Y Apocalipsis 22.14, 22.14 es la séptima bienaventuranza, dice así, 22.14, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. Los que deciden emblanquecer su vida, sus ropas, en la sangre del Cordero. Bienaventurados aquellos que ahora tienen y le dicen, mi vestimenta no sirve, solamente es en el Cordero, en Cristo, nuestros de Redentor, la justicia de Cristo. Siete bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir el número siete? Quiere decir perfección, quiere decir plenitud, quiere decir completo. Así que Dios quiere que tú seas completo. Su salvación está completa y Dios quiere salvarte completamente. No, Él no te va a salvar una parte, no, es todo. Es todo. Entregamos nuestra vida al Señor totalmente, porque su salvación es completa. Y entonces Él quiere que tú seas bienaventurado en este mundo ahora y bienaventurado cuando vivamos con Él, vivamos con Él por toda la eternidad. ¿Estás preparado para recibir estas bienaventuranzas? Prepárate y dile al Señor, Señor, quiero ser un buen, bienaventurado, un joven, una dama, un caballero, bienaventurado. Y Señor, dame tu ayuda, indícame el camino y el Señor te dará su bendición. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente video del libro de Apocalipsis, un mensaje de esperanza. Bendiciones.